Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Fallout 76, sobre los nuevos eventos relacionados con nuestro supermutante amigable de Fallout 76, Gram, también de Chaliel Momo, que está por ahí con él siempre. Y bueno, Bethesda ha introducido un par de eventos que tienen que ver con una parrilla que está llevando a cabo Gram, y en una de ellas, llamada Cortes Primales, tenemos que eliminar y, bueno, recaudar carne, digamos, en teoría, aunque realmente no lo necesiten, no necesitas recaudar la carne o recogerla de los cadáveres. Te van a atacar enemigos de gran nivel, en mi caso fue Yaowice y Bestias de la Miel, algunas ratas topo por ahí también, algunos lobos. Y luego, en el segundo evento, en el de carne cocinada de Gram, que sirve como desenlace a estos dos eventos de Gram. Básicamente lo que hay que hacer es recolectar verduras, matar a algunas alimañas, como pueden ser zarigüeyas o ardillas, que te encuentras por ahí. Tienes que recolectar madera, tienes que apagar incluso algún que otro fuego con el que se le ha ido la mano al pobre Gram. Y bueno, puedes aprovechar para comercializar con él mientras estás haciendo el evento si quieres o cuando acabas. Gram, para quien no lo sepa, es un encuentro aleatorio. Normalmente en Fallout 76 es muy difícil dar con él. Si tienes suerte, darás con él de vez en cuando. Si no, a lo mejor te has comprado el juego hace nueve meses, o yo que sé, los que lleva a la venta. Y puede ser que lo hayas visto una vez solamente, ¿no? Gram nos va a obsequiar con alguna que otra pieza de arma o de armadura legendaria. Al final de su segundo evento, carne cocinada de Gram, no necesitas hacer primero el evento de cortes primales, que consiste en eliminar a esas criaturas para, en teoría, recaudar su carne, ¿no? Sino que sirve como un poco, pues yo que sé, como para darle un poco de logística al asunto, ¿no? Tienes que cazar algunas criaturas grandes para ayudar a Gram, y luego pues matar algunas alimañas más, recaudar verdura, que sí, apagar algunos fuegos y tal. Y ahí se acaba el evento, ¿no? El primero de ellos, tengo que decir, el de cortes primales, hay un tiempo límite que se te puede quedar corto. Son como cuatro oleadas, y esas cuatro oleadas son todo el rato enemigos grandes de alto nivel hacia ti, ¿no? Y luego el segundo evento, el de carne cocinada de Gram, tienes también un tiempo límite, como cualquier otro evento, pero en esta ocasión lo que ocurre es que en cuanto que mejor lo hagáis en grupo, mejor sea la cantidad que se recauda tanto de verduras como de carne de alimañas, como fuegos que se apaguen y tal, mejor será la recompensa en teoría. El primero de estos eventos es cada 15 minutos o así, según las notas del parche. El segundo no lo tengo claro, pero sí he leído a gente decir que por lo menos una hora o así se te puede ir. No lo creo, ¿eh? A mí no me ha parecido que pasase tanto tiempo hasta que me volviese a aparecer el segundo evento, ¿no? Lo que no tengo yo tan claro es que requiera el juego realmente que hagas el de cortes primales para hacer luego el de carne cocinada de Gram. Yo me he unido tanto a uno como a otro conforme han ido saliendo y en ninguno de ellos parece que hubiese una relación, ¿no? Entre ellos. Sabes que tienen que ver con Gram, pero básicamente lo que haces en el primero en cortes primales es acabar con una serie de criaturas de alto nivel y en el segundo pues haces, yo que sé, ayudas en la parrilla al supermutante Gram, ¿no? Aliminas algunas alimañas, recaudas verduras, etcétera, etcétera. Y al final pues se te otorga alguna pieza legendaria de arma o de armadura. Y bueno, y puedes aprovechar para comercializar con él ya que normalmente a él fuera de esta semana de la carne, que es como la han apodado, suele ser un encuentro aleatorio poco común. Así que aprovechad ahora que lo tenéis cerca y en un sitio medianamente fijo para comercializar con él o tirarle un bombazo a ver qué ocurre o lo que queráis. Así que nada muchachos, seguimos con las novedades que trae consigo Wild Appalachia, o mejor dicho Nuclear Winter. Wild Appalachia se habría terminado ya, teoría. Ahora estamos en la época de Nuclear Winter, aunque es un poco confuso el tema debido a que Nuclear Winter es como se llama ese nuevo modo de juego Battle Royale, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a subir otro vídeo. Voy yo a subir otro vídeo hablando de todo lo que nos depara el verano en cuanto a novedades, cambios y demás. Y prontito llegará Waislanders también. Así que nada, comentadme qué os ha parecido a vosotros estos eventos, si lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Like si te gusta este tipo de vídeos como siempre y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!